hola qué tal mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo sean 13 400 y en el día de hoy me encuentro aquí en un nuevo episodio de minecraft 2.0 en el cual haremos avances muy muy importantes para nuestra serie ya que vamos a finalizar con la construcción de nuestra casa pero antes de comenzar como siempre recomendarte suscribirte a este canal si me quieres ayudar a llegar a los 100 subs que de verdad que no cuesta nada te tomará un segundo de tu vida y aparte así youtube te podrá avisar como eso se supone cada vez que yo suba un nuevo vídeo así que bueno vamos a ir al leo como pueden ver he hecho unos pequeños cambios porque hoy vamos a decorar todo esto y lo vamos a dejar perfectamente bien por cierto pequeño inciso he muerto fuera de cámara mientras estaba en el nether pillando la pierna luminosa estaba en las alturas un gas mal disparado y me ha tirado desde desde las alturas y he muerto entre el terrible sufrimiento por eso ahora mismo tengo 17 niveles de experiencia cuando en el episodio anterior tiene 42 pero bueno son cosas que pasan que le vamos a hacer qué remedio y vamos a comenzar poniendo la dichosa piedra luminosa que tenemos aquí los bluquitos para ponerlos en un principio esto mucho no lo entenderán muchos no entenderán esto pero ya después verán que esto le da un toquecito súper chulo al castillo para que no se vea todo así tan negro y tengo cositas aquí suficientes para decorar esto y dejarlo súper precioso también quiero hacer hoy otros avances en el tema de exploración también porque quiero en futuros episodios construir si es posible un establo así que hoy estaremos en busca de caballos si encontramos algunos los marcaremos y no creo que los traiga porque no puedo traerme tanto caballos juntos a la misma bevaya pero lo que sí tengo es un montón de monturas y de armaduras para caballos guardadas que hemos conseguido en los viajes que hemos hecho a veces nos hablar al nether hemos conseguido un montón de armaduras de diferentes materiales y también de monturas que podremos ir utilizando cada vez que consigamos uno o varios caballos para eso quiero hacer un establo para embellecer un poquito el mundo y tener una pequeña conexión de caballos que nunca está de más no un episodio de tranquilo es más bien lo que estamos haciendo hoy y lograremos también con el tema del estable típico episodio donde yo construyo mientras hablo con ustedes de mis cosas y nos lo pasamos bien que para eso estamos aquí así que terminaré de colocar esta piedra luminosa por acá y ahora vamos a ver otros avances que estaremos haciendo habiendo terminado de colocar la piedra luminosa vamos a hacer lo siguiente aquí tengo un montón de escaleras que vamos a venir por este lado y vamos a colocar en la parte superior de nuestro castigo cosa que va a costar un poquito de trabajo hacerlo lo digo desde ya es una cosa bastante costosa porque como pueden ver se complica bastante a la hora de acomodar las escaderas las escaderas son un auténtico dolor de cabeza en minecraft pero un auténtico dolor de cabeza así que bueno aquí me ven tratando de poner todo esto sin ningún tipo de problema ya verán cuando termine que todo el sacrificio habrá valido la pena porque todo esto quedará espectacular y lo van a ver en un futuro bueno unos minutos más bien porque hoy si yo sí quiero terminar con esto no quiero ya alargarlo más que estamos episodio tras episodio construyendo de poquito en poquito y yo creo que ya viene siendo hora ya de que terminemos vaya por dios que siempre me confundo terminemos con lo que viene siendo la construcción del castillo no que no nos estamos alargando demasiado más de la cuenta creo yo y es hora de que vayamos terminando y vayamos dejando todo esto más que listo muy bien entonces así quedaría habiendo terminado de colocar todas las escaleras como pueden ver que es un toquecito distintivo un toquecito muy diferente y ahora volvemos nuevamente a las alturas pero esta vez a hacer algo un poco más sencillo y es colocar vallitas así por estos bordes para darle un pequeño toquecito como de unión como que está unido el techo con el suelo la cadera con el suelo vaya que forma parte del castillo para darle ese pequeño toquecito distintivo que son pequeños toquecitos que hay que darle a las casas siempre yo a mí me gusta mucho darle diferentes toquecitos decorativos ya sea piedra luminosa como pueden ver aquí ya sea con yo que sé antorchitas cositas así bien decorativas no que posiblemente pronto haremos un episodio decorando la casa por dentro para que vean los toquecitos que más o menos a mí personalmente me gusta darle a las casas porque está la típica decoración de los cuadros y todo eso pero siempre decoraciones que tú puedes hacer de otra forma por ejemplo puedes hacer alguna que otra mesita un jardín citó si acaso una macetita una mesa cositas así que puedes ir haciendo que le da un pequeñito de toque a la casa un pequeñito toque a la casa no sé a veces me enredo hablando y me toca para la bota que yo mismo me quedo frío hay una guiaría en esta granja increíble soy consciente de eso por lo tanto varios animales hoy van a morir lo digo porque me hace falta experiencia tengo 17 niveles y para los encantamientos necesito mínimo 30 así que ya pueden hacerse una idea de toda la experiencia que me hace falta así que por ende esos animales hoy van a morir muchos de ellos así que cuando terminemos aquí vamos a recoger los cultivos vamos a alimentarlos y posteriormente a acabar con sus tristes vidas para así poder conseguir experiencia a la hora de alimentarlos a la hora de matarlos y a la hora de cocinar sus carnes que por cierto tenemos los hornos esos que hicimos en episodios anteriores que son una auténtica maravilla cuando terminamos en el episodio anterior con el lío de la cueva que viene hacia la casa y puse a cocinar todos los minerales que conseguimos fue una satisfacción inmensa el poder ver cómo se cocinaban tan rápidamente no sé cuántos stacks en un momentito cocinados y es increíble la verdad es increíble la satisfacción que da eso así que es uno de los mods sin duda más útiles e interesantes que he probado no cabe duda de eso es uno de los mods más increíbles que he tenido la oportunidad de probar y espero que a ustedes también les haya gustado porque a mí me ha parecido excesivamente maravilloso sinceramente me ha parecido espectacular ok entonces así quedaría esto terminado al 100% no sea ustedes pero me parece que ha quedado muy muy bien faltaría colocar alguna que otra decoración aquí delante y todo para la entrada pero lo que es el castillo no sé ustedes qué les parece pero me ha gustado bastante igual me falta algo ahí en medio que colocar ya veré eso más adelante pero bueno por ahora lo que me interesa es que la estructura quede finalizada cosa que ya hemos hecho y creo que ha quedado espectacular así que por eso no me preocupo demasiado ahora mismo así que por el momento dejamos esto de lado tenemos aquí una cantidad de escaleras inmensa vamos a poner por aquí lo que viene siendo la piedra luminosa el basalto este que al final no lo he usado lo pongo para acá con este y perfecto ahora vamos a hacer lo que les dije de alimentar a nuestros animales matarlos dejar cocinando sus carnes y después de eso vamos a irnos de exploración a ver qué encontramos cosas que me interesaría encontrar bueno por un lado a ver no no voy a poner más bueno calabazas y pero sandías no necesito más que me interesaría encontrar pues por un lado me interesaría encontrar el tema de los caballos para lo que ya le comenté que quería hacer un estable eso es una de las cosas que quiero encontrar por otro lado un templo no estaría nada mal es otra de las cosas que me interesaría muchísimo encontrar un templo también una aldea una aldea también estaría súper cool para ver si encontramos aldeanos con comercios interesantes sobre todo que esto ya es una cosa muy improbable pero bueno me encantaría encontrar un aldeano bibliotecario que comerse un libro con reparación ya esto es prácticamente improbable es una cosa muy difícil que suceda puede pasar si es muy difícil también pero de que existe la posibilidad de que pase existe así que yo mientras pueda existir la posibilidad yo lo busco y si lo consigo bien y si no también aunque 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 no consigamos aunque 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 no consigamos un libro con de reparación como tal si conseguimos un objeto esté encantado por reparación le podemos extraer el encantamiento gracias a otro mod que tenemos que posiblemente se los enseñe en episodios futuros episodios cercanos si no me equivoco porque creo que dentro poco lo vamos a tener que utilizar para el tema de los encantamientos a ver las vacas no las voy a matar todavía porque todavía tengo muy pocas yo generalmente mato a los animales suelo matarlos cuando están en una cantidad excesiva juntos a día apachurrados todos los cerdos tampoco hoy va esto de pollo nada más los que voy a matar porque son los que más bulla me están haciendo en la granja y son los que más tengo porque los demás los he ido matando en episodios anteriores y al final toda la experiencia que conseguí la he perdido pero bueno yo espero que para cuando consigamos nivel 30 ya estaremos listos para encantar todo lo que nos falta por ejemplo mejorar el pico que hemos conseguido ya encantamientos para el pico pero no fortuna que es lo esencial que quería conseguir en el pico para poder multiplicar a la hora de conseguir minerales como diamantes cositas así pero todavía no he podido hacerlo así que lo haré en un futuro posiblemente lo que haga será extraer el encantamiento que tiene el pico de diamante que si no me equivoco es eficiencia y rompibilidad y después de extraer ese encantamiento volver a encantar el pico y a ver si me sale con eficiencia y rompibilidad y fortuna después esta otra después esa eficiencia la junto con la eficiencia del libro que he extraído anteriormente del pico no sé si se me entiende lo que quiero explicar porque formado un enredo aquí de pronto del carajo pero lo que quiero hacer es conseguir eficiencia 5 en el pico fortuna 3 e irrompibilidad 3 y si es posible después reparación para que ya sea el pico más mamadísimo de todo minecraft que quede espectacular me permita picar súper rápido cualquier material excepto la obsidiana que es la que lógicamente más demora pero que me permita picar súper rápido y también obtener una multiplicación por cada objeto que coja ya sea el diamante piedra luminosa cualquier objeto que en lugar de dropear un bloque como tal dropee un polpito o un mineral en bruto como suelo decir siempre cualquier cosita así a mí me interesa se me está haciendo de noche cosa que me debería interesar pero sinceramente me importa un reverendo rábano porque no veo como aprovechar la noche a no ser matando enemigos pero ahora mismo no tengo deseos de matar a ningún enemigo sinceramente si se aparece uno por delante me lo mato pero sin más no voy a estar buscando aquí enemigos como loco aldeanos hombre también es otra cosa que me encantaría encontrar para convertirlo en aldeanos mal y cogerlo para mí para mis cultivos pero ya veré en el futuro si eso es posible porque el anterior que conseguimos digamos que su destino fue la muerte o bueno la desaparición porque todavía no sé por qué se desapareció esto lo digo en todos los vídeos que no sé por qué se desapareció el aldeano pero es que es una cosa que no me deja dormir por las noches yo me pongo a pensar eso todas las noches si no puedo dormir porque no sé de qué forma se me desapareció un aldeano con una etiqueta puesta yo eso es algo que todavía no entiendo no mi mente no da para comprender eso pero bueno con la tontería hemos conseguido 23 niveles de experiencia lo cual está bastante bien del camino se hace más corto a los 30 niveles vamos a ver cómo va la producción de caña de azúcar que de poquito a poquito de un enderman por allá me lo voy a intentar matar ven acá cerdo a ver como me mate voy a quedar aquí en ridículo no no pero controlo 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 pero está porque ya no controlo se me ha desaparecido enderman pero qué cobarde que como como yo quería matar se me ha ido enderman es que mi vida es una miseria cada vez que voy a hacer algo siempre me sale mal la vez pasada que intenté luchar contra un enderman me mató perdí 45 niveles ahora esta vez que lo tengo enfrente que le estoy a punto de matar se me va si se ha pirado se ha pirado sabe dios a dónde se ha ido se ha ido a otra dimensión porque ni siquiera sé que está ni siquiera sé que está me cago en mi estampa tío no no puedo conseguir ni siquiera una perla del deporte esto va produciendo súper rápido es más rápido de lo que yo pensaba iba produciendo la granjita está lo cual está súper espectacular porque lo que yo voy preparando mis cosas y haciendo demás y demás cositas poder consiguiendo caña de azúcar que será en un futuro súper útil cuando consigamos un aldeano bibliotecario para comerciar con él papeles y demás cositas así que dejamos todo en su respectivo puesto y nos preparamos para la exploración en verdad esos cultivos no me interesan mucho sinceramente las plumas si no sé para qué pero podría ser útil en un futuro así que las dejo por acá el pollo lo dejo aquí cocinándose el trigo por aquí y perfecto para la exploración me voy a llevar más agua lógicamente que voy a coger ahora tijeras esto un barco yo creo que estaría perfectamente listísimo venga si después hace falta algo pues a ver voy a coger un poquito más de carne porque no quiero quedarme sin comida en medio de la exploración voy a darme un stack entero pues me quedo sin comida así que perfecto pillamos ahora un poquito más de agua y estaríamos listos ahora vamos a ver en qué dirección vamos pero todavía no lo tengo claro tendría que revisar en el mini mapa en qué dirección vamos a irnos porque sinceramente no sé claramente no voy a pasar por un camino por el que ya he pasado porque no es mucho lo que logran encontrar así que vamos a buscar algo un lugar porque tenemos pasado si miramos aquí podemos ver que por acá no hemos pasado pero aquí tampoco es decir justo por allí no hemos pasado así que vamos a ir en diagonal hacia allá hasta allá hasta allá sabes hacia allá y a ver qué encontramos en aquella zona que espero sinceramente encontrar algo excesivamente útil me encantaría muchísimo y tenemos lobos que no me interesan sinceramente tenemos uno en casa tenemos a nuestro queridísimo sultán así que no creo que me haga falta más lobos que por cierto sultana que conseguirle una etiqueta es otra de las cosas que me encantaría encontrar una etiqueta para ponerle nombre a mi sultán y dejarle ese nombre pues si todo a mi querido perro no tengo ahora mismo ni pociones ni armadura ni nada preparado para el frío así que si en esta montaña me da frío posiblemente o me muera de hipotermia o tengo que salir de aquí a la velocidad de un irse corriendo porque si no me voy a congelar porque como pueden ver que tiene nieve nieve que no me hace falta de momento porque el nieve simplemente serviría para muñecos de nieve y tal pero como no es navidad todavía para que quiero nieve sabes si fuera decorar de navidad y eso pues me caiga la boca porque me sirve pero ya que no voy a decorar nada porque no es navidad lo que se está acercando es halloween que cada día está más cerquita el 71 de octubre creo que es si no me equivoco en cuba no se celebra halloween por eso es que no me sé la fecha exacta pero bueno como generalmente a mí me ve gente de otros países por eso es que no no quiero obviar vaya este día porque que para mí sea un día que pase desapercibido no quiere decir que pase desapercibido para los demás que sé que no es así porque los demás países sí que se celebra y entonces no me gustaría pasar eso por alto para respetar por así decirlo la cultura de otras personas que me vean porque es una cultura muy bonita saben celebrar un día así en plan terror y todo eso pues me encanta esa cultura de hecho fíjense qué curioso que en esta época porque cantidad de caña de azúcar hay ahí en esta época me ha dado por ver películas de terror no sé por qué pero ahora me ha dado por eso no sé si es porque me inspira que esté llegando halloween que estamos en el mes de octubre no sé si es eso que es en realidad pero ahora últimamente me ha dado por ver películas de error me vi la de la de la de pennywise pero en verdad me la vi hace tiempo pero me la volví a ver los otros días la de pennywise la línea argumental de esa película no me canso de decir que es una maravilla me gusta mucho la la trama que tiene y cómo se van desarrollando los hechos también he visto la de anabel pero no la vi ahora la vi hace bastante tiempo ya hace un año puede ser sí como un año o más incluso vi la de anabel he visto he visto un montón de cosas y juegos también de terror que he visto y que quiero jugar también si es posible en este mes y si todo sale según la prevista posiblemente grave algún otro jueguecitos y de terror un poco para atraer al canal y cambiar un poco la dinámica saber darle un poquito de variedad a este canal y jugar juegos interesantes que yo siempre generalmente suelo jugar minecraft porque tampoco tengo muchos juegos que puedo jugar a mi pc y que a ustedes les interese porque generalmente los juegos que están de moda que la gente ve y que disfruta son los últimos juegos que están saliendo ahora pero yo en la computadora no puedo jugar los juegos que están saliendo ahora así que tengo que limitarme y tratar de buscar un balance entre lo que puede ser que les guste a ustedes mira canto también me hacían falta entre lo que puede ser que les guste a ustedes y lo que me gusta jugar y grabar a mí hay que buscar un balance siempre de las dos opciones y ver dentro de los límites que podemos hacer que por eso grabó micro porque es un juego que tampoco consume tanto recurso consume lo suyo a ver si es verdad pero si te limitas puedes consumir lo justo vaya hay otros juegos que me encantaría jugar y que he jugado también esto no está así si el que jugaba también en este canal por ejemplo en color duty modern guapa 3 lo jugado y no es el último ni mucho menos pero es el que puedo jugar hasta ahora me encantaría también posiblemente lo dejo caer no es un hecho pero es posible que en el futuro traigamos battlefield al canal más del fin 4 o 3 no sé cuando tengo los dos instalados sólo me queda elegir cuando los dos traer posiblemente sea el 4 que es como que el más moderno y más querido por la gente también porque es un bastante que muchas personas lo juegan y lo jugaron en su momento que todavía hay muchas que lo juegan y si te metes en un servidor online de estos te puedes encontrar un montón de personas cuando ese juego a pesar de que ya han pasado varios años desde su estreno oficial así que no se pierde la esperanza estamos en un desierto que mientras vamos hablando tranquilamente hemos ido avanzando bastante quiero ver si encuentro en un poquito de un poquito no bastantes cositas interesantes en cuanto a templos y danios y cosas así que pueda encontrar de momento no veo nada parece ser que el desierto no es tan grande es una cosa pequeña si voy en aquella dirección en la que estaba yendo ya me abro paso hacia una sabana que el madera esta de sabana creo que no la tengo y voy a hacer una pequeña pausa aquí para pillar esta madera porque hasta el momento creo que no la tengo tampoco creo que la vaya a utilizar porque nunca sé en qué utilizar esta madera pero podría ser interesante por si algún día se me ocurre hacer algo y darme los brotes y darme la madera también que creo que no tengo a ver efectivamente no tenía madera de estas de acacia se llama madera de acacia no tenía bueno le digo madera de sabana porque este idioma es de sabana por eso le digo madera de sabana no porque el árbol como tal se llama así el árbol de sabana sabes que este bioma estaría muy chulo posiblemente pongo un mod para eso no en esta serie pero en futuras series si es que hago más y yo supongo que sí pero bueno posiblemente en un futuro ponga mod que tenga que ver con con animales en la sabana es porque no me vendría mal en este bioma que es el bioma tan conocido por animales como los leones y todo eso si se fijan tengo un calor de madre viene para la parte abajo justo encima de la experiencia se puede apreciar ahí la llamita del calor del personaje que tiene calor porque estamos justo de un desierto y una sabana estamos en biomas de calor de mucho calor entonces es normal que el personaje tenga tanto calor pero si en este bioma me encantaría que hubiese animales porque es un bioma conocido por generar leones creo que tigres también si no me equivoco o no sé si es tigres de la selva como tal no sé no lo tengo muy claro pero me encantaría añadir un mod que añade animales así en estos filmes para darle un poquito más de ambientación no al juego y un poquito más de realismo se toque realista que nunca viene mal al personaje le está dando un calor tremendo si se fija en la pantalla se va tornando con un color un poquito más anaranjado pero bueno eso me importa un pepino en mente lo que me interesa es encontrar lo que viene siendo un templo aquí tenemos muchísima arenisca cosa que voy a marcar a ver le voy a marcar porque si en un futuro se me ocurre hacer alguna construcción con arenisca aquí tengo muchísima para obtener así que perfecto y ahora vamos a ver si encontramos un templo por acá ya me estoy haciendo daño de del calor pero que remedio a ver voy a dar un baño refrescante a ver si con eso se me quita me doy un baño pues y se va así pues ya funciona bueno me también tiene su lógica porque es agua de que bajar el calor me refresco un poco que me caiga en toda la cara ahí perfecto me da la vuelta en la cara y ya tengo para refrescarme perfecto a temperatura bajado pues nada ya que tenga en calor tienes una cubeta de agua encima y ya está se elimina todo perfecto maravilloso aquí veo una generación extrañísima a ver una combinación de bloques de cueva y arena una generación un poco extraña no ha encontrado ningún templo ni siquiera una aldea del desierto eso me encantaría encontrarlo también si es posible para déjame lo mismo que sea de desierto de sabana de cumpla como si es una aldea de mi casa lo que me está interesantes bueno más bien no me interesa la idea sino que me interesa los cofres y cositas que puede encontrar en esa aldea ahí tenemos una fuente y se me está haciendo de noche no sé si quedarme despierto puede ser el intento de quedarme despierto porque porque en la noche si no me equivoco hace más frío si me da a ver que no me deja dormir ahora el calor por dios a ver la falsa con aquí voy a refrescarme un poco de un pequeño baño que se yo y ahora sí que sí duermo perfecto cuando amanezca continuamos con nuestro camino bien pues éste parece ser ya el final del desierto o eso es lo que parece que si sigo avanzando ya me encontraré con otro bioma al parecer no ha encontrado ningún templo por por dios esto esto ahora el calor me tiene bastante loco me tiene bastante alterado y el calor que es esto es uno de nuevo a ver no es el basalto sólo que como tengo calor y se pone todo así y anaranjado pues se ve diferente esto no importa cosas que pasan a ver si venimos por aquí estaríamos llegando a un bioma de estos de los normales un bocacito de estos sí pero el desierto continúa por acá sí que hay un camino de desierto en el cual puede ser cada cosas interesantes vamos a hacer una pequeña excursión por esta zona que nos queda a veces encontramos algo es toda lo de verán no lo estoy pillando pero puede ser que en un futuro me haga falta y por evitar cogerlo en un futuro como lo voy cogiendo ahora a ver que me dé un poquito de refrescación refrescación esa palabra existirá ahora tengo el saludo decir esa palabra la refrescación lo he dicho en plan tontería pero ahora mismo no sé si esa palabra existirá tengo mis dudas ahora mismo vamos a desencontrar por aquí un templo y si no pues seguimos nuestro camino por el bioma que aparezca vaya en cualquier bioma puede aparecer algo interesante que bien hemos encontrado una aldea perfecto 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 vamos a ver qué encontramos aquí que encontramos algún aldeano bibliotecario esto que sea mira muy interesante esto muy interesante esto a ver este señor por favor que venga por acá que quiero ver si lo puedo encerrar este señor es súper importante toque de seda es un encantamiento importantísimo a ver corras usted para allá te quiero encerrarlo perfecto lo encierro aquí que no le pasa nada a este hombre y lo marco voy a poner al de año porque de seda a saber que es este cierto que sea perfecto he visto más bibliotecarios por aquí que probablemente comerse en cosas interesantes a ver este esto es un cartógrafo con cartógrafo que da una mochila carísima es decirlo aquí tenemos otro cartógrafo tampoco me interesan los cartógrafos a ver usted bibliotecario infinidad que ya tenemos pero estos aldeanos comerse bastante baratos ahora que me estoy fijando son unos aldeanos más civilizados que la mayoría en la mayoría siempre te quieren cobrar por toque de seda como 40 esmeraldas aquí creo que sólo me pedía 8 están modernizando este es un aldeano que no hace nada este es un sacerdote que pues me interesa pero bueno no me lo puedo llevar a casa y tenemos un carnicero por un momento pensé que va a ser un aldeano de estos que no hace nada porque está vestido de verde no le da la impresión que era un aldeano de esos aquí no tenemos a nadie aquí tampoco creo que ha visto una casa de librería si no me equivoco si por acá ha hecho una casa de librería a por ahí hay más aldea bueno 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 qué grande está esto espero ver más aldeanos interesantes así como bibliotecarios y cositas así los libros me los llevo porque me interesa para el tema de terminar nuestra zona de encantamientos que con el tiempo la fuimos dejando a medias poquito a poquito le empezamos a hacer pero no la hemos terminado aún todavía falta un montón de cosas a ver qué me puede por acá a justo a ver me da lo mismo por donde sea el que mismo perfecto me está matando el calor a ver a ver cartógrafo también bueno tenía la esperanza que fuera un bibliotecario que me interesa más que el cartógrafo de momento no hemos encontrado lo que yo quería que era un aldeano con reparación de que el que me ha caído del cielo esto puede ser una señal divina esto puede ser una señal divina me ha caído un aldeano del cielo me cago en 10 aparte un momento que suba me ha caído un aldeano del cielo que puede ser que sea un aldeano útiles a ver dónde está es este es este no a ver no este no era este fue el que vi ahorita creo a ver es cierto estaban funcionados dos aldeanos y yo pensaba que estaba interactuando con el carnicero y estaba interactuando con el vago a ver si ese es simple que no hace nada este es cartógrafo pero cuántos cartógrafos hay aquí por dios y si traigo papeles y me he dicho en merandas porque hay una cantidad de aldeanos descomunal y por aquí no tengo más nada pues yo creo que por aquí le dejando el episodio de hoy porque hemos encontrado cosas muy útiles voy a meterme el agua porque ya el tema de del calor me está metiendo voy a así que voy a meterme en el agua y aquí navegando el otro 3 me he confundido aquí navegando voy a esperar el episodio de hoy el cual espero que les haya gustado hemos hecho avances importantes con el tema de la casa hemos explorado un poquito no hemos encontrado nada excesivamente interesante pero bueno en eso consiste todo de que con calma se consiguen todas las cosas con calma como diría daddy janky así que nos vemos en un siguiente episodio que sea de minecraft o de otro un besito hasta la próxima